El hecho delictivo más conocido del mano derecha de José Luis Ábalos y a la lista de Pedro Sánchez, algo que ocurría en Pamplona. No es ningún secreto que Colto García tiene un pasado polémico que le ha provocado varios problemas con la justicia. El hecho delictivo más conocido del mano derecha de José Luis Ábalos, pero también de Pedro Sánchez, fue cuando siendo guarda de seguridad le propinó una brutal paliza a un ciudadano, que protestaba, un agricultor. Por ello fue condenado a pena de dos años y cuatro meses de prisión, pero poco después fue indultado por el gobierno. Posteriormente, en el año 2010, Colto volvió a sentarse en el banquillo de los acusados por un acto violento y nada gratificante. Golpeó a un menor y por ello fue condenado por la Audiencia Provincial de Navarra a una multa de 900 euros por agresión. Ahora, en pleno huracán político tras su detención por el presunto cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas en plena pandemia, es diario les contamos en exclusiva otro hecho delictivo, hasta ahora desconocido del ex dirigente del PSOE Navarro. Los hechos se remontan al año 2006, cuando Colto García ejercía como escolta de cargos públicos vascos y navajos. El máximo colaborador de Ábalos era cazado por unos vigilantes de seguridad intentando sustraer diversos artículos en un conocido y muy frecuentado centro comercial de Pamplona. La pericia de uno de los vigilantes evitó el presunto robo, interceptando a García para retenerlo e identificarlo en el cuarto de seguridad. Según ha explicado a es diario una fuente conocedora del incidente en primera persona entonces cuando en un alarde típico de los suyos trató de amedrentar al vigilante identificándose con su placa y acreditación de escolta. Sin embargo, el vigilante de seguridad que intervino sin amedranto alguno, tal y como explica nuestra fuente, contactó con la Policía Nacional para dar parte del intento de robo del entonces ya polémico escolta, y de todo lo ocurrido esa tarde en el recinto. Y una vez abierto el expediente se aplicó la normativa de la Unidad de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, así la unidad territorial lo sancionó retirándole la tarjeta profesional y la consiguiente licencia de armas. Estas medidas disciplinarias tendrían que haber supuesto la pérdida de su empleo de escolta. Sin embargo, eso lo ocurrió por la intervención de su hermano Yoseba, y la mano que éste tenía en la empresa de seguridad en la que trabajaba Colto García, Ombuch. Según asegura la fuente consultada, la empresa maniobró para reubicar a Colto en el cargo de inspector de servicios en Guipúzcoa. Cargo por el que entonces no se requería habilitación profesional alguna pese a que al trabajador que despidieron, para colocar a García, la empresa le había exigido la habilitación de director de seguridad. Estando inhabilitado tampoco pudo recibir las delegaciones pertinentes del jefe de seguridad, para la diligencia de ciertas actividades propias del puesto. Asegura a Esdiario la solvente fuente con la que hemos contactado para conocer de llena este nuevo incidente del custodio de los avales de Pedro Sánchez. En este punto cabe recordar que Ombuds fue la empresa que durante más tiempo, y mayor número de ocasiones fue la principal adjudicataria de los servicios de escolta en el País Vasco y en Navarra, por parte del gobierno vasco y del Ministerio del Interior. En esas fechas curiosamente era gerente de operaciones de la firma de seguridad privada, Rodrigo Cortina López, familiar del polémico José Luis Cortina mediático militar espía del servicio de inteligencia, ex miembro del CSI, ahora CNI.